Hola a todos y bienvenidos a Doom. Vamos inmediatamente a jugar para que vean por qué estamos jugando esto. Vamos a jugar el primer capítulo y por supuesto no tan difícil. Bien, estamos en una versión de Doom un poco mejorada gráficamente gracias a la magia y la maroma de los mods de Doom. Sin embargo, estamos probando uno especial que se llama el Doom Boxers. Miren cómo se ve esto. Agrega un poco de efecto 3D, no sé cuál sería el término exacto, a los sprites que en el juego original son en 2D. Ustedes deberían estar viendo una comparación ahora en la pantalla de cómo se ve esto y cómo se ve esto en el juego normal u original. Entonces, con esto ya del Doom Boxers podemos ver que también hay muchas cositas más todo 3D. Es que en serio gente, el Boxer creo que es una técnica que no necesariamente implica que se transforme algo en 3D, sino que le da efectos al objeto 2D. No sé, pero la cosa es que se ve mucho más bonito y por supuesto tenemos maromas nuevas. Por ejemplo, podemos saltar, mirar hacia arriba, hacia abajo. Y está todo un poco más, no sé si remasterizado, pero en un poco más de alta resolución que el juego original, por supuesto. Así que vamos a jugar un poquito de Doom. Ahora, por supuesto, el mod que les voy hablando, el Boxers, solo aplica a que se vea un poco más 3D la cosa. Ya que el tema de ver para todos lados es gracias a la comunidad de Doom que modea todo lo posible ha habido y por haber. Así que aquí estamos jugando un poquito de Doom en un día domingo. Por supuesto, ustedes lo van a ver durante la semana. Yo estoy jugando esto el día domingo. Mientras toda la gente está pendiente de las elecciones acá en Chile, qué va a pasar con el plebiscito, eso, el pruebo, el rechazo, etcétera, etcétera. Nosotros estamos jugando aquí Doom, hoy no está exactamente lo mismo porque igual tengo que ir a trabajar mañana. Van el que vane, eh, eh, eh. A ver, entonces. Y por supuesto, estoy jugando con mouse y teclado, ¿cómo debe jugarse un buen FPS? Me chocó un poco con las paredes, pero es un poco rara la movilidad de Doom con mouse y teclado. Ya, hay un último secreto que no recuerdo, como sabré que está allá. Pero esa puerta no sé si se abre sola, tengo que devolverme. He visto algunos videos, algunas versiones de que, por ejemplo, acá aparece un switch. De hecho, ahí está. Ah, pero esto era para abrirme solo por acá. El switch que acabamos de presionar, no tengo idea en qué momento se abre. En cuál momento se activa, porque hasta donde tengo entendido, al principio no está. Simplemente no está. Y miren, y la puerta que quiero abrir, que es esta, no se abre. Ahora, por supuesto, no se preocupen, gente vapuya. Ah, se abrió también para acá, qué bonito. El nivel 1 es el único donde me sé todos los secretos. Al menos dónde están, no cómo acceder a ellos. Vieron, ahí se abrió sola esa puerta. Un secreto ha sido revelado. En el resto de los niveles no tengo la menor idea dónde están las cosas secretas. Si pillamos algo va a ser simplemente por casualidad. Mera casualidad. Bien, y creo que están todos los secretos. Y todos los enemigos asesinados. Así que vamos a terminar el nivel. 100% asesinados. Ítems 81% y secretos 100%. Sí, se puede terminar en 30 segundos el nivel, pero, hey, queríamos sacar los secretos. Miren, miren, miren este cuerpo de Marine asesinado, cómo se ve, qué bonito se ve. En el sentido de que se ve 3D o algo así, o boxers. No sé cómo llamarle, pero se ve coqueto. Así que, bien, vamos por acá. Ahora, por cierto, creo que este es el nivel donde conseguimos la escopeta originalmente, sin secretos. No recuerdo bien. Y tenemos la llavecita roja. Y aquí vamos a encontrar... Todo lo que es la ametralladora. Ahí está, la Gatling. Ahora, China Gun. ¿Cómo quieren llamarle? La China Gun. No, la China Gun. Y casquito también. Tenemos 200 de vía, 200 de armadura, así que nada de lo que recolectemos nos va a sumar. Pero, tomará para la estadística final, respecto a los porcentajes de ítems conseguidos. Como les dije ya en el nivel anterior, en el nivel 1 solo sé dónde están todos los secretos del 100%, que son buenos 2 o algo así. Aquí ni idea, de aquí para adelante ni idea. Vamos a ver si pillamos algo, si no, da lo mismo. La idea es avanzar en el juego. Me acabo de quemar las patas con ácido, pero no importa, porque tiramos un Switch. Y ahí está la Shinesaw, o la motosierra, la cual no vamos a conseguir porque no recuerdo cómo se hacía. Sé que, por supuesto, se puede ir a... Ay, me acabo de pegar en la cabeza acá. What the fuck. Cuando era pequeño, cuando era niño, jugaba Doom. Me sabía todos los secretos de los primeros 3 niveles. O 4 niveles, porque después me da miedo y no seguía jugando Doom. Hoy solo me cero del primer nivel. ¿Qué? 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 Ahí está la salida. Recorramos un poquito más por acá. Sí, de hecho, hay un cuarto donde están las luces prendiéndose y apagándose. Que es donde podemos acceder al lugar donde está la Shinesaw. O la... Estoy volviendo acá. La Shinesaw o la motosierra. Shinesaw. A ver, ¿qué vendría haciendo por acá? Acá. Aquí también hay algunos enemigos, pero en serio, no tengo la menor idea, ni recuerdo dónde está la motosierra. Creo que era abrir una puerta secreta, por ende, lo mejor, lo más factible, lo más coqueto, lo más bonito sería como ir por las paredes. Creo que es acá. Ahí está. Bien. Se notaba que era una pared oculta, pero no es la motosierra, si no me equivoco, sino que hay otra cosa ahí. Una mochila que contiene munición. Una mochila llena de munición. Pero bueno, no vamos a darnos tantas vueltas por este lugar. Vamos a ver si pillamos algo por casualidad, está abriéndose alguna pared o qué sé yo. Ahí nos devolvemos por donde vinimos. Solo for the rules. Lo encontramos bien, si no, nos largamos de acá. No vamos a darle tantas vueltas a este sector. Un monstruito. Qué coqueto. Ahí no sé qué intenta hacer nuestro amigo el Doom Guy, con esos ruidos extraños. Me imagino que, claro, es que el tipo está filmando el arma con las dos manos, así que está obligado a abrir o intentar abrir las puertas con algo más que sus manos. ¿Cierto? Bien, no hay mucho más que hacer. O sea, hay mucho más que hacer, pero no sé cómo hacerlo, así que simplemente vamos a la salida. Y terminemos el nivel. ¡Bum! Menos 95% de kills, no es bad, creo. Tercer nivel, Toxin Raffinery. Ya. Oh, este nivel. Este es uno de los primeros que recuerdo de niño que me costaban un poco, porque, claro, había que venir para acá. Yo decía, oh, este lugar es muy difícil, es muy complicado. Recuerdo que salían como unos monstruitos como al final, porque había que presionar un interruptor y todo un show que había que hacer. Vamos a explorar por acá. Y hacia arriba, subiendo. Un poco de armas, un poco de munición, un poco de vida, un poco de armor. Y con eso deberíamos haber activado esto. ¿Debería haber algo por acá? ¿Vamos hasta la llave dorada? Ese sonido me indica que va a haber un enemigo por ahí oculto en algún lado, la verdad no me importa. Y ni recuerdo cómo entrar ahí, así que sigamos nuestra aventura, que es por acá. Ok, bien. Oh, no. Ahora sí. Oh, no, nos caímos. Ah, pero hay un interruptor acá. A ver, hay algunas cosas que nunca se olviden. El resto son los secretos de los niveles Doom. Eso sí se olvida. Aquí está, ahí está. Mira, 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 esto. Sí, ahora que lo pienso es extremadamente ridículo, pero eso me da miedo, que la habitación se ponía oscura y eso haría este monstruito ahí. Y bueno, ahora es como que meh. Pero en serio, gente, no sé ustedes, ¿alguna vez les asustó Doom cuando eran pequeños? Y hemos conversado bastante de esto en otros juegos, otro video de otros juegos de Doom que hemos llevado a cabo para el canal. Y es el hecho de que los primeros tres Doom intentan, o al menos creo que intentaron hacer de alguna manera de terror, no lo sé. Especialmente el Doom 3, donde ya estaban los gráficos para hacer el ambiente como más terrorífico todavía. Ya después de los Doom más modernos, todo es ya simplemente repartir alegría y felicidad. Y uno es el que le da miedo a los monstruitos y demonios, no al revés. Pero ojo, no tiene nada de malo. La verdad, a mí me gustan todos los Doom. Ahora, claro, si les soy sincero, me gustan más los Doom modernos porque... Tienden a ser un poco más lineales, porque en estos Doom ya más antiguos, en serio, gente, me pierdo. Hay muchos niveles que me pierdo y no tengo ya dónde ir. Pero bueno, ya estamos terminando este nivel. Pongámonos acá para que se active la escalerita. Y tenemos munición acá de... Algún arma que no estamos utilizando. Y ya con esto terminamos el nivelete otra vez. Secreto 0%, como corresponde. Bien, el nivel 4. El episodio 1. De Doom 1. Miren, miren el 3D ahí. Aprecien el 3D. Ya, si no me equivoco, este nivel, no sé si la palabra será bugearlo, pero como... No recuerdo, gente. Lo van a ver ahí en algún momento en la descripción. No, no, en la descripción, en la pantalla. Es el hecho de que... ¿Cómo se llama la aplicación? Porque una aplicación como que le sube un poquito la gráfica. Porque no es el mod de Boxer, sino que es la misma aplicación para correr los mods. Que permite que se vea un poquito mejor a lo que estamos acostumbrados al juego original. Y por supuesto, tiene más opciones. Por ejemplo, si presionamos F5. Miren, hay un montón de opciones ahí que podemos... Las cuales podemos jugar, etcétera, etcétera, y tal. Gracias a la aplicación que sirve para... Ah, cierto, tengo que pararme la luz. Está en la aplicación que sirve para correr los mods. Y eso también permite que podamos saltar. Que en el juego original no se puede. Y por supuesto, mirar hacia arriba y o hacia abajo. Lo cual en el juego original tampoco se puede. Por ende, creo que hay una parte acá en este nivel. Donde podemos jugarla porque podemos saltar como hacia donde está la puerta final. Así, hop, y listo. Nos ahorramos muchos problemas en la vida. Oh, me encanta, gente. Miren, esta parte... Ay, puedo abrirla acá. Pero antes vamos por el lanzacohetes. Al menos ya aquí yo recuerdo... Donde... Bueno, no sé más o menos dónde está. Pero no recuerdo cómo llegar a ese lugar. Mira, mira, mira. Nos ahorramos todo el camino. Pero ya, hay algunas cosas que quiero hacer antes. Mira, ahí está la llave dorada. Por acá no. Mapita antiguo. Mapita antiguo. De Doom. A ver, aquí nos vamos a devolver al inicio. Está bien. No hay problema con ello. Acá, acá, acá es. Y acá es donde vamos a conseguir el lanzacohetes. O lanzacohetes. El lanzamiento. El lanzador. Tienen problemas. Menos mal. Ya. Y... Le revelamos un secreto al mismo tiempo. Ya, gente papu. Y entonces vamos a ir a este lugar que para mí... Para mi infancia, gente, es icónica. Porque muchas veces jugando Doom... Claro, en su momento era peor de los videojuegos. De lo que soy ahora. Ahora soy malo, pero antes era terrible. Entonces llega esta parte muy herido. Muy aturdido. Muy adolorido y todo. Y esta parte me dejó muchas veces hacer de jugar el juego. O incluso, yo lo pasaba así. Era como que abrí esta puerta y pasaba así. Como descubriendo por el mapa. Para no encontrarme lo que había ahí. ¿Qué es lo que hay acá? Es primera vez que aparece en el juego un pinky. Que creo que debería estar ahora en mi espalda. Ahí está. Miren qué hermoso se ve este pinky con el mod de Voxels. Entonces gracias a este pinky yo pasaba este lugar así. Como ya, a las ciegas. Como para no toparme a este tipo. Porque me da miedo. En serio, me da miedo. Y ahora se dieron cuenta. Es como que, ah, que me está raspando las espaldas. Pero, pero qué coqueto. Ok. De cualquier manera no recuerdo qué veníamos a hacer por acá. Ah, creo que aquí encontramos la llave dorada. ¿O no? La habíamos visto en algún lugar. Que era como una ventanita de manera inasequible por allí. Y nos devolvemos. Entonces exactamente para dónde hay que ir acá. Quiero ver dónde me lleva el laberinto al final. Porque ustedes saben que perfectamente podemos llegar al final del nivel. Sin necesidad de conseguir todo lo que el juego requiere en su necesidad. De hecho, vamos a hacerlo porque ya me perdí. Y la idea es seguir avanzando aquí en... ¡DOOM! En 4K Voxels, etcétera, etcétera. Y tal. Ahora sí recuerdo dónde estaba esa pasada. Es lo que hemos conversado, gente de Papuya. Puedo perderme los juegos de DOOM antiguos. No, tampoco por acá. Bien, creo que es oficial. Nos perdimos absolutamente. No debe ser complicado. Solo son un par de puertas. Debería ser por acá. No, aquí regreso al... Ya, donde estaba el lanzacohetes. Por acá. Creo que es por acá, ¿o no? ¿Dónde está el final? Acá está. Y ahí, hop, saltamos. Sí, creo, no sé. Tal vez para allá está el interruptor que sube esta plataforma. No lo sé, pero... ¿Para qué podemos saltar ahora? Gracias a las maromas del DOOM. El DOOM moderno, por decirlo de alguna manera. 1, 2, 3, 4. Nivel 5. Foboslav. Ya, este nivel también había llegado un par de veces. Porque, como les dije, pasaba a ciegas el laberinto ese donde estaba el Pinky. Creo que por aquí había algo secreto. No recuerdo bien. Creo que era acá. Ahí está. Oh, un secreto revelado ante nuestros ojos. Aquí se activaba algo, pero... Me acuerdo si había que apretar algo se activaba solo. Digamos recorriendo el lugar para más información. Ah, claro. Ahí, ahí. ¿Y puedo hacer esta estúpida...? ¡Ay! No, me maté. Ah, no. Hay un salvia por acá. Y de la nada. Secreto revelado. Bien, vamos otra vez, entonces. Si uno no prende. Usted no prende, señor Simpson, ¿cierto? Ajá, pero salió bien. Casi me caigo ahí. Llave dorada. ¿Y qué haces tú ahí? Como campante. Tan campante como si nada. Como fuese ruido. Por supuesto, se debe ser un monstruo muy... Horace, etcétera, etcétera. Bien, aquí esto se va a abrir en algún momento. Pero para abrirlo hay que unir por acá. Hay muchos enemigos que dejé a mi espalda. Creo que esto activaba. Creo que tiene que ser activado. Hay por donde se ve que no sé si sirven de algo. Porque están de recuerdo. A ver, no era tan complicado. No sé siquiera va a ir por allá. Voy a ver si está activa la puerta que les dije que se iba a abrir. Y ahí está activa. Bien. Otro pinky. Otro pinky, otro pinky. Perfecto. Lo hicimos a explotar. Pobre pinky. Otro interruptor. Al menos se abrió la puerta acá. Eso es lo que le iba a decir gente papulla. Es una de las cosas que también tienen los Doom antiguos. Es que uno presionaba un botón y no tenía idea de qué rayos hacía ese botón. Uno presumía que se había abierto alguna puerta. Pero en algún lugar. ¿En cuál? Ni idea. No puedo saltar por acá. Hay un vidrio invisible. Que deja pasar las balas. Más, no deja pasar. Nuestro amigo el Doom Guy. Vamos a matar a este tipo. Solo por del Urz. Para poder tener un poco más de porcentaje en enemigos eliminados. Oh, chete. Eso está oscuro. Y está peligroso. Vamos a hacer reventar todas estas... Pues sí, ya sí. Ahí está la salida. Vi un cohetazo acá. Vi un cohetazo, el Rocket. Y nos largamos de acá. ¡Pum! ¡Bien! Pasamos ya como la primera mitad. El primer cráter, por decirlo de alguna manera. De dos. Así que vamos con el siguiente nivel. A ver. Muchos enemigos. Puerta roja. Y se nos acabó la munición de la Chain Gun. O de la Gatling. De lo largo peligroso. Porque esos tarritos podrían jugarnos en contra. Así que van con cuidado. Miren cómo gira esa arma. Miren qué bonita arma cómo gira. Qué muy gira. Llave roja. Ya tenemos dónde ir. Despejamos un poquito el lugar. ¿Cómo gritan? ¿Cómo gritan? ¿Por dónde vine? ¿Por acá? En fin. Eh... Vamos entonces. No está la... Aquí está. Datos técnicos, gente papuya. Que a nadie le importan. Fíjense en las paredes. Cuando cambian las texturas. Llave azul. Justo acá no pasa. Pero cuando suelen cambiar las texturas. Como de una habitación a otra. Siempre hay como una especie de... No sé si conector. O una cosita acá. Que hace como el cambio. O sea, más sutil. Aquí... Como les dije. Justo acá no hay. Pero en un gran porcentaje de las paredes en los juegos de Doom. Está ese... Como ese separador. Si podemos decirlo de alguna manera. Lo voy a mostrar en algún... Acá, por ejemplo. ¿Vieron? Aquí cambia las texturas. Pum. Separador. Cambia las texturas. Pum. Separador. ¿Vieron? Son como las reglas que dio John Romero. John Romero. El señor Romero. El tipo que creó Doom. Se me confunden los Romeros. Porque hay uno que hizo las películas de zombies. Y otro el de Doom. Y otro el de software. El señor Romero de Doom. Es como las reglas que estableció. Para hacer como los niveles más papullos. O algo así. También van a ver que cuando cambian los niveles. En el sentido de que subimos o bajamos una escalera. También en un gran porcentaje de veces. Cambia también la textura del piso y o del techo. Miren. Una pequeña subida. Ahí está. Aquí nos mantenemos. Ahí se mantiene como esa alfombrilla. Azul. Yellow. Ah, ahí está. Yellow. Pensé que estaba loco. Ah, sí, ok. Está también una especie de laberinto. Esto se va a abrir en algún momento. Cuando presionemos el botón adecuado. El cual, por supuesto, vamos a demorarnos un poco en encontrar. Porque no tengo idea de donde puede estar. Por supuesto, ya lo encontramos. A ver, ahora. ¿Dónde está la puerta que les dije que se iba a abrir? Aquí está. Llave. ¿Vieron? Miren. Ah, un pink invisible. No habíamos visto ninguno hasta ahora. Miren. Subimos escaleras. Cambio al techo. ¿Vieron? ¿Vieron? Las reglas de... El señor Romero de Doom. Bien. Ahora reitero. Como rayos vuelvo a acá. A ver, a por acá. Bien. Ya tenemos la... llavecilla... amarilla. Podemos seguir avanzando. Wow. Oh. Cosas ocultas, ¿o no? Un secreto revelado. Ok. ¿Y acá? ¿Eh? ¿Subes? Sí. Subía y me bajé estúpidamente. Vamos a sorprender a alguien que está justo ahí. Pum. No sé qué acabo de activar, gente. Clásico de Doom. No tenemos idea de que activamos o desactivamos. O por lo general activábamos. El juego no es mucho... Bastante, yo sé. Ok, recuerde. No es como de tanto desactivar. No es como que... Podamos desactivar los switches o interruptores. Se nos está acabando el traje. Ay, no podemos devolvernos por acá. Miren cómo queda ese pobre tipo. Ah, ahí está la salida, pero for the rules. Nuevamente vamos a eliminar a la mayor cantidad de enemigos que podamos. Sí, sé que me quedó uno en el laberinto. ¿Se acuerdan cuando nos fuimos por el camino ácido? Sí, sé que se me quedó uno ahí. Pero bien, él contará la historia del tipo que los masacró a todos, pero lo dejó a él vivir. Bien, Computer Station. Creo recordar que si morimos, el nivel se reinicia... Por supuesto, desde... O sea, uno pierde el nivel. Uno parte desde ese mismo nivel. Pero se pierde todas las armas. Por eso el juego, durante todos los niveles, nos reitera las armas. Vimos ahí que la escopeta estaba básicamente al inicio. Le disparé el casco en lugar de dispararle a este tipo. Lo mató en la subida del ascensor. What the fuck? Y me quedo con la escopeta. ¿Se dieron cuenta? Ni siquiera hemos cambiado de arma. Hasta que el juego no la cambie a sola. Llave amarilla. Puerta amarilla. Llave azul no la tenemos. No podemos ir por la puerta azul. Por aquí. Bueno, hay gente muerta acá. Por lo tanto, significa que... Sí, ya habíamos venido por acá. Pum. Voy a ir a piso. Sí, ya nuevamente estoy perdido. Vamos por acá. Ok. Hay un interruptor arriba que, la verdad, no tengo idea para qué sirve. Puede que me abra algún lugar. O puede que simplemente... Haga esto. Que sea para bajarnos acá. Voy a suponer que se abrió esta puerta gracias al interruptor. No lo sé. Simplemente son suposiciones. Lo reventado. Ah, no se reventó. Pero... Asesinado de todas maneras. No sé para qué vine acá. Ni siquiera hay un secreto. Nada. Por supuesto. ¡Ay! No, me caí. Bueno, de todas maneras puedo venir por acá. Debería haber alguna salida. Ajá. Salida y secreto. Mejor. Eh... Nos falta la llave roja. Porque, por supuesto... Y volvimos al principio del nivel. Por supuesto que lo que hicimos de saltar... Y saltar mal porque nos caímos. Al ácido. No podemos hacerlo en el DOOM original porque no se puede saltar. Hasta donde yo recuerdo. ¿Cierto? ¿Cierto? A ver, acá fue. Háganlo bien, por favor. Gracias. Mapa. Tal vez sí se podía saltar. Ah, no. Porque, miren, eso activó eso. Significa que en algún momento algo activó esto. Pero antes no se podía en el juego original. O sea, se podía, pero no se podía saltar. Ustedes me entienden. Ya faltan... Ahí está la llavecita azul. Más. No tengo idea cómo llegar a ella. Me están disparando atrás. Si había un enemigo ahí. Otro pinky. Muere con tres escopetazos en el cráneo. Llave roja. No tengo idea dónde está la puerta roja. Sé que la vimos en algún momento al pasar, pero... No recuerdo dónde quedó. Necesitamos la llave azul para poder terminar el nivel. No, aquí no podemos saltar hacia el fondo. El fondo del abismo. Vámonos por acá. Estoy quemando un poco las patas, pero utilicemos... Ay. Uy, uy. Me asusté. Pensé que no se iba a poder abrir nunca más esa puerta. Puerta roja. La puerta roja solo nos llevó a la puerta azul. Al menos la puerta azul recuerdo que estaba más o menos por acá. Estaba justo acá, acá, acá. Ay, no, no, no. Acá, acá, ya. Me estaba asustando. No, pero sí. Sabía que estaba acá. Puerta azul. Y este ya sería como el sector final del nivel. Deberíamos llegar al final en algún momento. Puerta cerrada. ¿Hay una gatling? Sí, no puedo saltar hacia el fondo. Ya, pero déjala ahí. Ah, mire. Este es el lugar donde estábamos antes. Donde conseguimos como la cosa del computador que tenía el mapa completo. Era por el otro lado. Ya, bien. Bueno, saberlo. Y aquí nos encontramos con la situación de que no tengo idea de qué rayos abrió. Tal vez la puerta que estaba más acá atrás. Y aquí ya llegamos al final del nivel, por fin. Un nivel bastante más largo que el resto, creo. Lo hicimos en cuatro minutos y el par, o lo ideal, era el tren en tres minutos. Pero bien. Vamos ahora a... ¿Al último nivel ya? Bien. No tenía ni idea que íbamos a hacer una especie de speedrun. Por supuesto que a nivel profesional este no es un speedrun bajo ninguna... bajo ninguna categoría. O sea, pero... En mi infancia imaginé que iba a terminar el primer nivel de Doom. El primer capítulo de Doom, mejor dicho. Tan rápidamente. O sea... Bien y sin perder. Obviamente, sé que ni siquiera estamos jugando en la máxima dificultad. Pero... Créanme que es un gran y enorme avance para mi niño interior haber hecho esto. De hecho, cuando niño nunca terminé el Doom. Como les dije, llegaba a los primeros niveles nomás. Y después me daba miedo y no seguía jugando. Aquí me hubiese meado con estos tipos acá. Ok, utilicemos más, eh... Potencia. O mejor dicho, utilicemos las armas que debíamos haber utilizado en el resto del juego. Durante el resto del juego. Vamos. De tapizo. Macho Cabrío. Miren cómo queda... Miren. Aquí podemos apreciar bastante bien cómo... La idea original de que eran estas cosas cuando las matábamos. El tipo, derechamente, se le abrió el cuerpo. Ahí está su... Médula espinal. Están sus tripas. Y todo esto, el 3D o el pseudo 3D, lo estamos viendo gracias al mod de Box Shows. Bien, munición por aquí. Creo que hay una bolilla por acá. Esa misma bolilla. Invisibilidad. Que la verdad creo que no sé para qué sirve. Si alguien sabe. Porque hasta donde recuerdo, los enemigos igual nos golpeaban, nos veían, etcétera, etcétera. ¡Oh no! ¡Estoy atrapado! ¡Oh! ¿Qué ha sucedido? Y una vez que... A ver, ¿podemos adelantar esto? Sí, una vez... En resumen, dice ahí que una vez que has derrotado a los grandes malhechores y limpiado la base lunar, se suponía que ibas a ganar. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Dónde está la recompensa gorda y el ticket a casa? ¿Qué diablos es esto? No se supone que terminase de esta manera. Apesta a carne podrida, pero parece que... Ah, ya, parece que estás como atascado en las costas del infierno. O algo así. Y la única manera de salir es como pasar a través de ella. Para continuar, la experiencia Doom juega las costas del infierno o the shores of hell. And it's amazing sequel. Y su sorprendente secuela, Inferno. Y ahí acabamos Doom capítulo... O episodio 1. Y aquí creo que no queda más que salirse. Ahora, no sé si originalmente el juego venía con todo esto incluido. Los primeros tres son los originales y el cuarto se agregó casi... Es posterior a los juegos originales. Pero bueno, gente, esta fue una pequeña muestra. Lo dejamos hasta acá. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal. Síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram. Compartan el video con todos sus amigos. Espera que de esa manera podamos hacer... Muchos más y todos pueden apreciar esta experiencia de Doom actualizada un poquito a las épocas modernas, a los años modernos. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.